Estamos de regreso y en más de los temas que nos interesan a todos como comunidad, previendo evidentemente el crecimiento de nuestro estado en los siguientes años. Recordamos que hace unos días le daba a conocer que el borrador final del plan estratégico para el estado de Nuevo León 2015-2030 fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria en el Consejo Nuevo León para la planeación estratégica, este evento que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde estuvieron muchos actores políticos ahí involucrados. Agradezco a Ana Fernanda Hierro, directora de Políticas Públicas del Consejo Nuevo León, justamente para conocer más de este documento que prácticamente queda listo. Ana Fernanda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por tomar la comunicación. ¿Qué destacamos del documento? Lo que entendemos, Ana Fernanda, es que prácticamente después de muchas revisiones, evidentemente la participación de muchos ciudadanos también, queda listo. Sí, mira, el documento es un compendio de objetivos de cómo nos imaginamos que tiene que ser la ruta para que en el 2030 Nuevo León sea un estado próspero, sustentable, saludable, que le dé oportunidades a las personas, ¿no? Ha sido un trabajo de casi cerca de dos años, donde se han reunido en las distintas etapas, pues, más de 25.000 personas a opinar y participar en definir cuáles son las principales prioridades del estado. Y con base en eso hemos ido construyendo un plan que está basado en evidencia, está basado en datos y propone en nueve distintas temáticas que van desde el desarrollo sustentable, desarrollo económico, finanzas públicas, gobierno eficaz y transparencia, seguridad y justicia y ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de las personas, como son el desarrollo social, la salud, la educación y la cultura objetivos que deben marcar las acciones principalmente del gobierno para llegar a este Nuevo León que describí hace un momento. Y Ana Fernández, independientemente de quien llegue al poder, ¿no? Que sea un documento que sea respetado, que sea un trabajo que finalmente nos lleve a concretar muchas de esas ideas en el que, como ya lo platicabas, ciudadanos de especialistas en muchos de los temas han colaborado y tratado de darle forma, ¿no? Que esa parte creo que es muy importante el saber que hay una visión clara. Claro, mira, qué bueno que lo dices, porque efectivamente por ley el plan estratégico es la guía que debe de llevar la planeación en el Estado durante un periodo de 15 años. Esto implica que nos permite trascender administraciones estatales y al mismo tiempo asegurar que haya continuidad en proyectos estratégicos de largo plazo. Y un poco esa es la idea de lo que ha hecho Consejo Nobel en las últimas semanas, porque hemos estado reuniéndonos con los principales candidatos, bueno, con todos los candidatos de la gubernatura y candidatas, para presentarles el plan, decirles, pues que ahí ya está muy claramente explicados los problemas principales del Estado con información suficiente para que se tomen decisiones de política pública informadas y que nos lleven a, pues, un mejor futuro. Entonces, sí, Consejo Nobel tiene toda la, digamos, es parte de nuestro propósito el asegurar que haya continuidad, el asegurar que haya una toma de decisiones informada y poder ayudar al siguiente gobierno, sea quien sea quien lo tome, a que, pues, tenga muy claras cuáles son las prioridades para las personas. Y dejar de lado, Ana Fernanda, las ocurrencias, ¿no?, que en ocasiones pareciera que toman cierto protagonismo. Y me gusta esta posibilidad, como bien lo mencionas, de haber tenido este encuentro, de poder entregar este documento y apostarle, yo lo decía ahorita, muchos de los grandes problemas que tenemos, apostarle que en las siguientes semanas, en los siguientes 90 días, escuchemos soluciones y quizá sería interesante ver también cómo lograr muchas de estas metas del plan en voz de ellos, ¿no?, pero que lo hagan suyo también, y esa parte, como ciudadanos, creo que ganamos todos. Sí, claro, mira, o sea, el plan lo que contiene es el objetivo, ¿no?, y además da indicadores precisos que nos van a ayudar a saber si, sea quien sea que gobierne, está haciendo un trabajo que nos oriente hacia lograr ese objetivo. Claro. Entonces, cada uno de los 24 objetivos tiene un indicador, que además es posible revisar su avance continuamente, y con eso nosotros confiamos en que, pues, hay una cierta medida de presión, ¿no?, y que la ciudadanía tiene que hacer suya para poder exigir a quien venga en el siguiente gobierno, pues, que vayan avanzando en el sentido. Y lo que nos parece muy importante y que es muy pertinente en estos 90 días, como tú dices, que van a durar las campañas, es que los distintos equipos nos puedan decir, bueno, ¿cómo se imaginan que llegamos a esos objetivos, no? ¿Cómo lograrlo? El plan estratégico no es un plan de gobierno en el sentido de que nosotros no estamos imponiéndole al siguiente gobierno ninguna acción específica, pero sí le estamos trazando el lugar en el que queremos estar, ¿no?, y cómo se ve a un Nuevo León bien y con que otorgue bienestar y desarrollo de las personas en el 2030. Ana Fernanda, te agradezco la comunicación, un abrazo, bonita noche. Igualmente, un abrazo a ti también. Gracias, buenas noches, Ana Fernanda Hierro, directora de Políticas Públicas del Consejo Nuevo León. También a seguir de cerca, creo, todos estos temas que son interesantes para el desarrollo de nuestro estado, como nos vemos de aquí al 2030.